No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ah! Bueno, vamos a intentar una segunda vez jugar a Fortnite para ver qué es lo que pasa Oh Un más pechilla Oh ¡sí! ¿qué es eso? tesoro encontrado vamos a tirar este ¿qué dice? ok un momento hacia allá muy bien una pirámide ¿dónde estás? ¿qué chocote? ¿aquí? ¿tengo que picar o qué? ¡woho! ¡woho! ¿qué es eso? ya, francamente no voy a usar este en mi vida entonces ¿qué estoy haciendo? creo que la cagué, ¿verdad? creo que la acabo de cagar la puta madre ¡ah! tenemos que disparar a ese ¡tíralo, tíralo! ¡tíralo, hermano! eso es ¿y aquí qué? ¡uh! ¡perro! mi hermano llevo a ¡oh! hijos de puta ya los vi ufff le di pero no por mucho ¡no! ¡mierda! ¡uy! hijo de puta ¡ay! ¡ay! ¡mate uno! ¡jeje! ¡ay! ¡mate otro! ¡jeje! no soy tan malo creo ¡uy! ¡síntese madre! ¡uy! ¡la puta madre! ¡chengas a tu madre! ¡no! ¡hijo de puta mierda! ¡blablabla! ¡no! ¡ puta madre! hay un hay un vergo aquí ¿qué pasa? ¿qué está pasando? a ver con Dios ¡no! ¡hijo de puta! ¿what? historia magistral ¿ya ganamos? ¿en serio? bueno vamos a jugar otra partida porque solamente maté a dos quiero matar a más uff ok ahora vamos a jugar por segunda vez bueno o sea una segunda partida dice no sé qué salta vámonos ahora soy una niña soy una señorita respétame por favor ahí está hola hermano ya tengo una ¡hey! agarra una ¡cara! 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 ¡suscríbete! ¿qué pasa? ¡suscríbete a tu madre! ¡jajaja! ¡jajaja! ¿esto es una escopeta? sí yo quiero una escopeta pero que estaba buscando me abro esto y me encuentro otra escopeta y me meto ¡tacos! ¡ah! ¡no mames! ¡pendejo! ¡ay! ¡esperate un momento! la primera vez que jugué estaba en esta parte del mapa y aquí pues usil de asalto usil de asalto usil de asalto ¿qué pasa si cambio este? no me convences ¡ay! ¡ay! ¡me estoy muriendo! ¡me estoy muriendo! ¡oh! voy a morir ¡me voy a morir! ¡me voy a morir! ¡no! ¿qué hay aquí? ¡nada! ¡no! ¡ya me morí! ¡ya me morí! ¡me la puta madre! ¡jajaja! 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 ¡ay! mi hermano ¡es que no está ahí! ¡jajaja! ¡no! ¡está! ¡pero es que no está ahí! o no! ¡o no! ¡o sí! ¡no! 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 ¡díselo! ¡no! ¡me voy a poner un putazo! ¡no! Soy un camper Ay, mi mano Me asusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si... Malditos Thundercats Yo no sé cómo construye la gente así tan rápido Pero se pasan de chorizo, en serio ¿Por qué? ¿Su escopeta es mejor o qué pasa? Hola, amigos ¿Qué tal les va? Mira, aquí hay más Hay más balas Con este juego De nuevo, nuevo Esperate un momento Esa es una escopeta dorada ¿Cómo construía? Así, ¿verdad? Si me muevo es para acá Construye así Y otra así Y este ya lo quito Y... Me dan una escopeta mejor Se supone ¿No? ¡Hola! El señor plátano ¡Sí! ¡Por fin! Quiero probar mi escopeta ¿Algún voluntario? ¿Alguien que desee Acompañarme en esta aventura? No puede ser Me mataron Me mataron Pero madre madre Yo ya maté De una manera muy Este... Bonita Se vio genial esto, eh Se vio bien genial Señor banana ¡Señor banana! ¡Ha vuelto! Señor banana Tranquilícese ¡Sí, señor! No se mueva, señor banana No se mueva ¡Sí, señor! ¡No se mueva! Fue a ese el que mataron Dios mío No puede ser Con tanto De un sol Muy bien Este... Pues se me hace Que lo vamos a dejar aquí Está interesante el juego Tal vez siga subiéndolo No sé Digo la segunda vez Que lo juego Y pues no está mal Y así está bailando Y con este baile Sabrosón Nos despedimos Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!